En lo que va del año, todavía no se realizó ninguna reunión del Consejo de Seguridad y ante los hechos delictivos que se están viviendo en diferentes barrios de la ciudad con situaciones muy graves, desde la red de vecinales reclaman que el intendente convoque a este encuentro cuanto antes. Estamos pidiendo que se reúne el Consejo de Seguridad Municipal que se supone que debería estar reuniéndose trimestralmente, ya estamos a mitad de año. Hemos presentado en el mes de mayo una nota a la presidenta del Consejo de Liberante, a Chuchimolina y también al intendente municipal porque creo que es hora de que se convoque y se manifieste por parte de la municipalidad y de la intendencia y del Consejo de Liberante cuáles son las cuestiones que están planificadas para este año. Algunas ya las conocemos, por ejemplo, los binomios que se incorporaron a la GCI, ya lo sabemos. Digamos que está incorporado un personal municipal que maneja las camionetas de GCI y también un personal policial para estar en estado de prevención de delitos. Sabemos que se han comprado también camionetas nuevas para la GCI, pero yo creo que el municipio tiene que dar explicaciones a la ciudadanía qué es lo que está haciendo en materia de prevención. La red se creó en 2018 y actualmente la integran unas 40 vecinales. Tratan diferentes problemáticas que se dan en los barrios, pero lamentablemente siempre la situación de inseguridad está por encima de todo reclamo y la gente vive con mucho miedo. Hay vecinales que están involucradas en el tema de seguridad, otras que no, pero que eso no significa que el Ministerio de Seguridad no las invite o no las convoque para armar los comités de seguridad o tienen reuniones asamblearias. Hemos tenido varias reuniones asamblearias y las vamos a seguir teniendo en el barrio El Tránsito, también en Altos del Valle también hubo, hubo en La Esmeralda, o sea, armando los comités de seguridad barriales, en donde no solamente involucra a la vecinal propiamente dicha, sino también a las otras organizaciones intermedias. La hemos hecho en Guadalupe, a la vuelta de la Basílica, que fue una importante porque fueron todas las vecinales de Guadalupe. Así que siempre estamos tratando de ir armando con el Ministerio, articulando trabajo, por ejemplo, el funcionamiento del 9-11, el funcionamiento de los centros territoriales de denuncia, o sea, estamos continuamente trabajando sobre esto. Ahora, hay una falencia que es importantísima, que eso te lo va a decir cualquier barrio, sean o no integrantes de las redes vecinales por seguridad, que es la falta de iluminación en muchos barrios, el estado deplorable que están en las calles, y el tema del corte de maleza que más o menos ahora se ha ido encaminando en el transcurso de estas nuevas gestiones.